Muy bien, paso uno sería, estamos en A-memor, él empieza, una décima, lo volvemos para arriba, después repite, y luego lo repite, este la primera vez le hizo efecto y la segunda vez lo picó, fijo, cuando no tenemos este, porque no tenemos 34 botones, le podemos hacer afuera, adentro, aquí un botón arriba, afuera, adentro, y afuera, con 31 botones, la parte que sigue, aquí es una décima, y luego hace con tres dedos, esto es una sexta, y de aquí para que es una tercera, hacen efecto de soltar esta sexta, y dejar la tercera. Primo, adentro, afuera, adentro, afuera, de hecho todo esto se hace con el clarinete, y aquí en este punto cambia al violín o celeste, y, o en el de tres registros cambias a máster, y le haces, después de aquí, de esta sexta, sales para acá.